Este cuadro de enseñanza me gusta todo, pues porque aquí hay más niños, o sea, aquí tengo amigos y aquí pues me dan comida, aquí pues tengo una profesora que me enseñan, Puedo hacer monocultias divinas. En un principio es una emoción grande poder estrenar colegios. Creo que para todos ha sido hermoso ver cómo podemos disfrutar, porque ha sido un disfrute, la planta física, las dotaciones. Es hermoso, es gigante. Tú realmente ves este colegio y puedes llegar a pensar en una universidad, en un futuro. Entonces ves que te puedes mover de lado a lado, tienes unos salones para algo, otros salones especiales. Como que cada espacio se adapta y como que te genera esa visualización. Pues como que se va viendo un futuro, o sea, de por sí, con la infraestructura tú ves un futuro. Este colegio es demasiado grande. Para los que he visto, es demasiado grande, tiene demasiado aire libre. O sea, dos canchas, nunca había visto un colegio que tuviera dos canchas. O sea, seis pisos. Gratitud total porque la educación merece calidad. Cuando se juntan esfuerzos, cuando se juntan saberes, cuando se juntan recursos, cuando se junta voluntad política, cuando se juntan varios factores en beneficio de una comunidad educativa, pues eso se ve. Me pone feliz porque algunos niños llegan a otros países y los tratan mal por ser extranjeros. Y en este país no lo es, y en este colegio tampoco. Muchas gracias por haberlo hecho, realmente. Es un gran colegio. Es un lugar donde realmente hay oportunidades para muchas personas. Realmente les agradecería por eso. Viendo lo que se ha logrado y lo que nos están dando, sí, sí quiero agradecer bastante porque pues ya nos da mucho sentimiento poder estar aquí. Colombia Potencia de la Vida 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 Gracias por ver el video